Querido pueblo, San Miguel, ¿cómo lo oyes? Para quien defienda ya sus leyes y leyes El que te lleva ya su hombre con la historia Para dejar otros cobardes a tu pecho Si me permiten caballeros en el alto Voy a cortarlo en la perla entre estas sedas Me daré cuenta de un terrible asesato Que fue la muerte del señor Prospero Peña Como el sábado a diecio y agosto Iba del rancho a pasear a San Miguel Sin darse cuenta de aquel pinca de su rostro Prospero Peña y su familia Él y su esposa muy temprano caminaban Y en sus brazos una niña y cada vez Donde la roca sin bandido no esperaba Que de la misma había arrojado los suplés Yo la cruel detonación de aquellas armas Le dan tres tiros y siempre asusten No son conformes y hacen uso de sus barras La inocente criatura en voz ahogada Sus quejas dolorosas arrepentían Por una bala libre y silencio a su nada Cuando hermarchita el espíritu rendía Por una bala libre y silencio a su nada Y por mereka cuidando sus labores Voy o el estruendo de posibles y sus amas Llenos de horror corrieron los pedidores, porque sus crímenes no tenían punto ni coma Y se dio visto San Miguel de Tomoloña, que el pueblo entonces es perdido de sí mismo Nos han quitado nuestras sombras protectoras, malditos sean, sin olores y nadir A los refijes y sonores de cantar, se estremecieron de dolor los corazones Dalió a dos prósperos seguidos de cundiadas, y su haitada siguió a dos negros calcones Para el sepulcro caminaron sin demoros, donde su paz no le gustaron para siempre Sin recordarles de mi vieja sacadora, será su pueblo el primero de noviembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!